Seguimos con Gaby Radici y Espectáculos. El guitarrista Fernando Cavusaki en medio de todas sus giras está lanzando un nuevo disco que se llama The Champion que lo va a presentar este viernes en la sala Bebop y en medio de toda esa tarea también está, como hace muchos años, dedicándose a musicalizar películas mudas para el programa de la televisión pública Filmoteca. El disco nuevo, The Champion, es una compilación de grabaciones que hice el año pasado y se editó a fin de año pasado en Japón y este año en Argentina. Es un disco que tiene canciones, varios covers, varias improvisaciones de estudio con músicos maravillosos, amigos que participaron en el disco. Fernando Zamalea, Loli Molina, Matías Mango, Maxi Truso canta Roadrunner. Hay un montón de temas que a mí me gustan mucho, escucharlos y los hago mío un poquito. Y bueno, todo un poco con mi color, pero es un disco menos hermético. Vamos a tocar el viernes, este viernes, que es viernes 10, casi a las 12 de la noche en Bebop, que es una de las salas más lindas de Buenos Aires y es una especie de super band. ¿Qué estás haciendo acá en el estudio, en Canal 7? Y acá estoy musicalizando películas mudas de expresionismo alemán para el programa Filmoteca, que es uno de los mejores programas de la televisión argentina realmente. Y son películas mudas, entonces tocamos la música para que las películas sean más disfrutables, digamos, si no serían totalmente mudas y aburridas. Las películas mudas son increíbles y siento que con nuestra música se hacen como más disfrutables, digamos, y como que recobran vida un poco.